¡Aquí se va el Toro! ¡Ay, Toro vuelve de rea! ¡Ay, tiro señores! ¡Ay, tiro muchachos! Aquí en la plaza de Toro de la Milagresa de Chile Puerto Cuando el Toro de nombre de Atonero Se viene jugando, buscando la sechipar Con la inteligencia astucia La valentía de esos bateros De estos muchachos presentes a caballo Y viene enlazando a este ejemplar de nombre de Atonero El Toro sigue libre, sin lazo, bueno El Toro sigue libre, sin lazo, bueno El Toro sigue sin lazo, los chingados se va Libre en Toro, señores El ratonero de los cuadro lupanos de Isidro Magui El Toro reviva, el Toro ferva se va Que siga la música banda de la Zamoreña Porque hoy seguimos de fiesta aquí En la plaza de Toro de la Milagrosa de Chile Puerto El Toro sacudiendo la cabeza, el Toro observa El Toro agasta y se va Al ritmo de pelea de gallo Al ritmo de la feria del comparto Después de llamar el Atonero Del Rancho Santa María de Chachala Después de llamar el Atonero Las tres personas en lazando Las tres personas en lazando Spectñas y paludos